Pero si él mire, es en medio reina a tu ajo. ¿Qué? ¿Cómo está? Oye, tú no te estabas metiendo en mi vida, ¿oíste? Tú no te estabas metiendo en mi vida, ¿oíste? Oye, muchachos, tú lo que tienes es... Oye, oye, oye... Llevalo para la policía, no sé... No te ensucié la mano, no te ensucié la mano. ¿Vio? No te ensucié. No es fácil. El atrevido aquí eres tú. Tú sabes que tú eres un fresco. Eres un descarado. Tú tienes que ir a un reformatorio. Tú eres un anormal. Te vas a ir a Cuba. Tú no tienes nada que hacer aquí. ¡Sal de aquí! ¡Vas de aquí! ¡Y gracias! ¡Sea un hombre! Tú no tienes nada que hacer.